Mamá, 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 ¿qué le voy a venir a estar? No, el equipo, el equipo, mamá El equipo, el equipo de música Y la tele lo bajaban Y el de la tele lo sacaban nosotros Y la tele lo sacaban Y la tele lo sacaban ¡Muy! ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no.